Música El proyecto del Museo Experimental El Ecos surge en 1953 como una iniciativa del empresario mexicano Daniel Munt y del artista, escultor alemán Matías Geritz. Música El espacio nace a partir de un ideograma, o sea, no hay planos. Es más bien una serie de planos sobreexpuestos que permiten ver en transparencias los diferentes espacios del lugar. Música Empieza trazando dos muros, que son los muros que se encuentran en la parte exterior del patio y lo que hace es levantar estas dos paredes para hacer una diferencia entre la urbe y el espacio interior. Música Desde un principio, él pone un faldón al fondo del patio. Le interesa en su primer viaje a México mucho la arquitectura mesoamericana, en particular la arquitectura teotihuacana y la idea del plano suprimido. Música El pasillo fugado, el bar, la sala Daniel Munt, con esos espacios angulados, la columna negra que se encuentra dentro de la sala principal que ayuda a vestibular un espacio de barco, un espacio de exhibición. Al igual que la estela de luz que se encuentra en la parte exterior del patio. Ayudan también a entender que la arquitectura de Matías estaba sujeta y anclada a la idea del misterio. Música Toda la arquitectura del eco tendría que entenderse como una escultura penetrable. A Geritz le interesa muchísimo la idea de los contrastes y el claro-oscuro. Música La idea del concepto de museo experimental es en sí misma una contradicción deliberada, en tanto que museo es un espacio que no tiene colección. Su colección es su propio edificio, del cual se deriva su programa de actividades. Música Un poco la historia y el interés de que se llamara el eco era porque se buscaba que este lugar sirviera como una caja de resonancia para la expresión de artistas de su época, en donde pudiera ser una especie de espacio que pudiera permitir la interacción y el cruce interdisciplinario. No necesariamente un lugar que aforara artes visuales exclusivamente, sino que también sirviera como un espacio receptor, el generador de otras actividades de corte escénico, literario y poético. Música Podemos entender al eco como una de las primeras piezas de arquitectura moderno del país. Entonces, yo creo que es importante porque es un lugar que tiene muchas otras opciones para un ciudadano y para un visitante. Tenemos la idea de desplazar la idea de visitante y espectador al usuario. Tratamos de brindar siempre un servicio más amplio, con seminarios, talleres, pláticas, que puedan complementar otras funciones de otras instituciones que articulan la vida de la sociedad. ¡Gracias!